Ni los progresos de la tecnología, ni las veleidosas variables de la estadística, ni los oropeles del Star System, manipulados por las pulseras del mercado, han logrado desplazar a Juan Manuel Fangio de un liderazgo histórico en el mundo del automovilismo. Un sitial de honor que lo convirtió en un mito viviente y aún lo conserva en el Olimpo de los Fierros. Fangio nació en Balcarce el 24 de junio de 1911 y de pibe coqueteó con el boxeo y el fútbol. Pero su pasión y su obsesión siempre estuvieron concentradas en los secretos de la mecánica y en esa alquimia que le permitía subirse a un auto y convertirse en un jinete capaz de volver su montura en un pura sangre capaz de cualquier hazaña. Tras competir en carreras de turismo carretera, alternadas con salvajes maratones, obtiene los campeonatos argentinos de turismo carretera y en 1947, con el apoyo del gobierno nacional, inicia su periplo europeo compitiendo con los mejores del mundo. Los números sostienen su fama creciente. En 51 grandes premios obtuvo 24 triunfos, 35 podios, 29 pole positions y 23 vueltas rápidas. Fue dos veces subcampeón del mundo, en 1950 y en 1953. Y en 1951, 54, 55, 56 y 57 fue campeón mundial de lujo obteniendo sus títulos en cuatro escuderías diferentes. Alfa Romeo, Maserati, Mercedes-Benz y Ferrari. En 1958 fue secuestrado en Cuba por los revolucionarios de Castro. Historia registrada por Alberto Lecky en el film Operación Fangio, de 1999. Las grandes figuras de la Fórmula 1, como Jim Clark, Ayrton Senna, Jackie Stewart, Michael Schumacher y Alain Prost, han rendido homenaje a su talento. El chueco nos dejó el 17 de julio de 1995 a los 84 años.